Hace mucho que quería probar este juego, así que vamos a ver qué tal. Vale, antes de nada, configuración. Gracias por ver el video. Vale. 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 Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Es que son dos, eh? Vamos a ver. 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 Hey, up here. Get to the ladder. Go, dude. Move. Corre, 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 corre. What are you doing here? This camp has been decommissioned. Did you decommissioned the food too? We haven't eaten in days. Strategic redeployment of resources. The brass pulled the whole op. The army's gone, my friend. Except for the few misguided fools who thought they could still do some good here. Seriously, dude. It's like my fucking blood is on fire. Uh-oh. I've heard that symptom before. My friend got bit by a real nasty zombie with blood all over it. Yeah. Normal meds won't help. Better head to the SMB. And pray the doc still has what you need. Until I send you. Okay. No, no. No. No, no. Bien, ¿qué necesitas? Mi amigo se fue bitado. Dice que su sangre está en fuego. Entiendo. Deberías venir conmigo. Esa cosa en la caja parece la que me bitó. Estás mirando en la plaga de sangre. Una vez que lo encuentras, te pierdas de dentro. Espera, ¿me voy a convertir en una de esas cosas? Estás bien, si no estuviera aquí. Tú, hora de ayudarte a tu amigo. Puedes tu luz y mirar un caso de sample. Trajme lo que encuentras. Antes de perder mi equipo, aprendimos todo lo que pudimos sobre la plaga de sangre. encontramos una cura que funciona si la usas pronto después de la infección. La armada tomó nuestro labo cuando se cierra, pero no obtuvieron todo. ¿Crees que lo encontraste? ¿Crees que lo encontraste? ¿Crees que lo encontraste? ¿Crees que lo encontraste? Eso es malo. Necesito una infirmaria para culturar una nueva dosis. ¡Hey, doctor! El campo está comprometido. Gracias a todo el ruido, los Zedos se acercan en el perimetro del norte. El día que hablamos de eso, está aquí. Es hora de ir. Sabes que no puedo dejar a Charlie. Si te quedas, tengo que quedarme. Entonces todos morimos. Charlie está desaparecido, pero este hombre todavía necesita tu ayuda. No puedo dejar de ir. 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 No tengo mucho tiempo. No puedo dejar de ir. Necesito tu ayuda con algo. Esa cosa en el cajón, fue una persona una vez. Charlie y yo. Nosotros nos quedamos. Solo hay una opción. Pero no tengo la fuerza. ¿Qué pasa? Ok... Ok. Un amigo me dijo que es un lugar seguro que podemos ir. ¿Cómo hacemos esto sin el ejército? Es simple. Nos quedamos juntos. Nos encontramos un lugar seguro. Nos sobrevivimos. Se parece que estamos en la otra vez. Deberíamos estar cerca. Este es el lugar. Descubre aquí. No es mucho, pero tiene cuatro paredes. No es ideal, pero supongo que tiene que hacerlo. Parece bien. Hey, amigo. ¿Estás bien? No voy a mentir, bro. Me siento bastante mal. Ok. Si tenemos alguna oportunidad contra esta paredes, necesitas tener atención médica. Tienes que, doctor. Déjame encontrar la infirmaria. Si ese griemer ve a mí, seré muy profundo en los Zed. Voy a usar la infirmaria. Voy a usar la infirmaria. No. No. No, no. No. Siento como... por un momento. Eso es, si podemos mantener nuestra prensa de medas de correr. ¡Fuck! ¡Como, doctor! Creo que tienes la cura para esto. Sí, podemos fabricar la cura de plaguas de plaguas. Le traje los que encontré en mi labo, pero necesitamos más. ¡Hey! He visto un montón de esos plaguas en nuestro camino a la ciudad. Eso es un buen lugar para ver. ¡Gracias!